Gracias, qué gusto saludarles. Protestando en contra de la violencia principalmente del género femenino, unas mujeres que pertenecen a distintas organizaciones han tomado la decisión de salir a la calle este día, por la segunda avenida, viniendo desde el sector de la Cruz Roja y van hacia el Congreso Nacional, en esta acción pacífica para exigir mayores respetos específicamente. Y en este momento no hay paso en Comayaguela. Buenos días, ¿a qué organización pertenece? ¡Madre Tierra! ¿Cuál es su petición para frenar la violencia en contra de las mujeres? Que se respete el derecho de la mujer y que pongan mano dura a esos hombres que han hecho tanto asesinato, tanta injusticia a través de la mujer. Muchas gracias. Eso es lo que están solicitando. Escucha usted en este momento. Un gusto saludarle. ¡Te maltrata de marido te mata! Es una lucha en contra de la violencia de las mujeres. La violencia, exactamente. Es una lucha constante. Pues tenemos que hacer, concientizar a los hombres que ya no debe ser así, que todos somos iguales y nos merecemos respeto. ¿Usted qué organización pertenece? De USAID. A USAID pertenece ella. Aquí hay distintas organizaciones feministas. Las mujeres, específicamente, han estado desarrollando una serie de actividades de distintos lugares de la ciudad han llegado y en este momento están, pues, por la segunda avenida, específicamente. De todas las edades, las mujeres han salido a las calles a exigir su respeto este día. Esto pasa en Comayagüela, específicamente. Buen día. Buen día. Buen día.